Hola mis hermanos, hermanos, Dios me los bendiga hoy en este día. Qué bello es recibir la bendición de Dios, amén. Todas las mañanas tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios porque Él es el único que nos puede ayudar, amén. Y siempre levantándonos con ese pensar de decir Señor gracias. Gracias porque me diste este día, Señor acompáñame. Acompáñame, acompáñame en mi caminar, mi Dios. Sé que contigo puedo estar confiado, mi Dios, siempre esperando, mi Dios, lo bueno. Y si viene algo malo, mi Dios, yo sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para poder seguir adelante, Señor. Es hermoso, es hermoso cuando tú despiertas y le das las gracias a Dios por eso, amén. Hermanos, Dios nos motiva siempre a que nos animemos unos a otros. Hoy el estudio de la palabra de Dios nos lleva a ser motivados, a que sigamos siendo, a seguir pensando y confiando en aquel que todo lo pudo, amén. Y estoy hablando de nuestro amado Jesús. A pesar de las circunstancias y las dificultades, tenemos que confiar en Dios, amén. Este va a ser el tema de hoy, mis hermanos, confiando a pesar de las dificultades. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por dificultades y problemas, enfermedades, angustia y muchas cosas familiares? Pero tenemos que confiar en Dios, hermanos. Es necesario buscar siempre esa dirección, esa dirección y la guía del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Amén. Hoy vamos a comenzar haciendo esta oración, mis hermanos, y siempre dándole la honra y la gloria a Dios por esto. Porque todo esto lo que hacemos es para la honra y la gloria de nuestro amado Jesús. Amén. Padre Santo, Padre de toda la gloria, te alabo y te bendigo, mi Dios. Y glorifico tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, te doy, mi Dios, por este día, mi Dios. Por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy están aquí, mi Dios. Aquellos que han de escuchar, mi Dios, este mensaje, Padre Santo, mi Dios. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos siempre, mi Dios, a ser motivados por tu santo espíritu, mi Dios. A pesar de las dificultades, de los problemas, Señor, de las enfermedades, Señor. Motívalos siempre, mi Dios, a que pongan tu dirección en ti, Señor. Que tú los guíes, Padre Santo, mi Dios, para hacer tu voluntad. Nosotros, mi Dios, no lo sabemos todo, mi Dios. Pero gracias te damos, Señor, por las enseñanzas que nos das cada día, Señor. Que tú nos enseñas, Padre Santo, y nos revelas, Señor, tu amor, mi Dios. Tu compasión. Porque tú te interesas por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy por ello, mi Dios. Te pido, Padre Santo, mi Dios. Por el entendimiento, mi Dios, de cada uno de nosotros, mi Dios. Siempre buscando tu dirección, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, y revelanos hoy, Señor, lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre precioso de nuestro amado Jesús, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a motivarnos. Amén. Hoy nos vamos a enfocar en el Salmo 3, del 1 en adelante. Amén. Dios tiene siempre preparado un mensaje donde el rey, el rey David siempre proclamaba, proclamaba a Dios protección, siempre le proclamaba justicia, siempre le pedía ayuda y Dios se la daba. Tenemos que tener un corazón agradecido, mis hermanos, para poder recibir esa gran bendición que Dios tiene para nosotros. Pero principalmente, hay un mensaje que acabo de poner en Facebook donde puse de que realmente Dios nos mira de cerca. Dios nos mira de cerca cuando nosotros le somos obedientes a su palabra. Amén. Cuando caminamos en rectitud y obediencia, Dios nos mira con agrado. Y júrelo, mi hermano o hermana, que cuando usted camina en la justicia de Dios, Dios le va a dar lo que le corresponde. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a cuidar. Dios lo va a enaltecer. Dios lo va a poner muy en alto. Porque sabe que Dios no se queda con nada y Dios recompensa a sus hijos de esa manera. Cuando nosotros le somos obedientes a su palabra, Él nos escucha y nos corresponde. Amén. Así que vamos a dar inicio, hermano, a esta porción de la palabra. Ahora quiero leerla. No sé si vamos a leer todos, pero realmente nos vamos a enfocar del 1 al 8. Vamos a leer del 1 al 8. Y vamos a enfocarnos en los primeros capítulos. Amén. En los primeros versículos. Para que Dios nos hable a través de ellas. Amén. Mire. La palabra de Dios nos dice así, mire. En el Salmo 5. Perdón. Salmo 3. Estoy equivocado. El Salmo 3. Del 1 al 8. Dice, mire. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que me dicen de mí. No hay salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz aclamé a Jehová y él me respondió. Desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, y sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre el pueblo sea tu bendición. Amén. Eso es lo que me llama más la atención. Que Dios, a pesar de, porque somos malos, hermanos. A veces desobedecemos a Dios o no hacemos lo que Dios pide. Y cómo es que Dios nos bendice. Tenemos que ver esa reacción de nosotros mismos hacia Él. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Yo no me canso de agradecer a Dios porque, como le digo, yo cada día aprendo y trato de hacer lo que Dios pide para poder agradar su corazón, ¿me entiende? Para tocar su corazón. Porque es una forma de ser agradecido, amén. La forma de que tú puedas amar a Dios. De que tú puedas levantar ese nombre que es de nuestro amado Jesús. Tienes que realmente vivir la vida de Cristo. Que es la obediencia, amén. Y el obedecer a Dios nos lleva a recibir lo que merecemos, amén. A veces yo digo, Señor, ¿por qué estoy recibiendo algo que no merezco? Es porque realmente nosotros a veces fallamos. Pero tenemos que reconocer cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras fallas, cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos que siempre buscar y estar en oración pidiéndole a Dios que nos revele y nos ayude. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, enséñame, guíame, háblame. Y Dios nos habla a través de esto, amén. Hoy es el día en que dice nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios, confíen en mí a pesar de las dificultades. Amén. El primer punto, hermanos, que vamos a enfocarnos va a ser la importancia de confiar. ¿Por qué a veces nos dice la confianza? La importancia de confiar en Dios. Y es muy importante, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que nada más ser oidores, sino hacedores de ella. Entonces, cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios quiere que tú le abras tu corazón para que Dios empiece a orar en tu vida. Si tú ves que no estás cambiando, que no estás haciendo nada, es porque realmente necesitas poner en práctica la palabra de Dios. La otra es la base de nuestra confianza. ¿Quién no es nuestra base? Yo, ese yo, mi base en la confianza va a ser Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque realmente Dios, nadie lo ha visto. Pero sí vemos a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo tanta confianza en Dios que todos los milagros, todo lo que hacía Jesús era por medio de Dios. Entonces, ahí es donde vemos que realmente Él es nuestra base, Él es nuestra primicia, Él es nuestra confianza. Jesús es nuestra base, de nuestra confianza. La tercera es el contenido de nuestra confianza. ¿Cuál es el contenido? El contenido va a ser lo que nosotros hagamos. ¿Amén? Realmente, si nosotros amamos a Dios, si nosotros buscamos de Dios celosamente, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Y siempre Dios nos ve si estamos haciendo algo para poder seguir demostrando cuál es nuestro yo. Porque realmente muchas personas pueden decir Dios te bendiga o cualquier cosa o una frase bíblica, pero si no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues de nada sirve. Esta palabra viene a ser una palabra muerta. La palabra de Dios siempre se va a vivificar en uno cuando uno la pone en práctica. Así que la palabra es viva y es eficaz cuando tú la pones en práctica. Así es. Y la cuarta es el resultado que produce la confianza. Y ahí viene cuando empiezas a caminar en Dios confiando porque estás recibiendo de Dios. Estás recibiendo de Dios. Y Dios quiere que tú des testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos bendecir tanto a nosotros mismos como a los que nos escuchan, a los que nos ven. Y hermano, es un gozo tremendo. Es un gozo tremendo de compartir lo que Dios ya te ha dado a ti y a mí. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Si usted ve todos aquellos siervos de Dios, todos aquellos amártires que pasaron dificultades, problemas, incluso llegaron hasta la muerte, nunca dejaron de amar a Dios. Siempre ellos obedecieron a Dios confiando y esperando en que al final, al final Dios lo iba a esperar con los brazos abiertos. ¿Sufrieron? Claro que sufrieron. ¿Batallaron? Claro. Pasaron muchas dificultades, muchos problemas. Pero al final de cuentas tuvieron su corona. Aquella corona que Dios le había reservado a cada uno de ellos. Y hay una corona donde Dios quiere darnos las sierras en el cielo. Desde hoy Dios ya te está preparando la tuya. Solo va a depender de cada uno de nosotros, de ti y de mí, prepararnos para aquella corona. Yo por eso, siempre mi meta va a ser seguir adelante buscando de Dios, la dirección de Dios. Y que Dios siempre sea en mi vida para poder lograr aquel propósito que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Yo siempre me enfoco en buscar de Dios, pero Dios siempre me motiva a que motive a mis hermanos a seguir adelante buscando siempre la dirección de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, mis hermanos, nunca tenemos que dejar de confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere. A veces Dios me dice y me habla en sueños y me dice no te preocupes, yo estoy contigo. Siempre mi preocupación es de que por mi familia de que de que siempre ellos estén buscando de Dios. Que mis padres conozcan realmente a Dios, mis hermanos. Pero Dios está trabajando en ellos y yo sé que al final, al final vamos a tener la victoria. Porque si Cristo venció, yo también voy a vencer. Y así es, así tenemos que tener el pensar. El pensar es de que a pesar de todas las cosas que pasemos, todas las cosas que estemos atravesando, vamos a tener la victoria. Amén. Así que mis hermanos, como les digo, motiva. Vamos a motivarnos unos a otros. siempre buscando la dirección de Dios. No deje de congregarse en su iglesia y ponga atención a la palabra de Dios. Es lo principal. No tiene caso de que nosotros vayamos a la iglesia y nos sentemos nada más. Tenemos que llegar a la iglesia con un corazón abierto, con una mente abierta para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que Dios me lo bendiga mucho, mis hermanos, hermanas, aquellos que han de escuchar aquí este mensaje. Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Pero es depende de nosotros si nosotros queremos recibir ese propósito. Amén. Dios está con los brazos abiertos esperándonos para poder recibirlo. Así que yo te invito a que te sigas animando. Yo te invito a que sigas adelante. No te desanimes porque Jesús mismo dijo no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo. Él siempre nos dejó ese motivo. Amén. Siempre nos dijo sigue adelante porque yo voy a estar contigo. El Espíritu Santo es algo maravilloso que siempre nos está motivando a buscar de Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y eso es lo que yo tengo en mi mente. Y yo no me canso de glorificar el Santo en nombre de nuestro amado Jesús porque Jesús nos ha enseñado que aunque lleguemos nosotros a la muerte somos de Dios. Y Él mismo nos dijo no somos de este mundo. Estamos en el mundo pero no somos de este mundo. Nosotros somos unos seres, seres espirituales que hoy Dios nos está preparando en esta tierra. Pero al final de cuentas vamos a llegar a esa tierra que Dios quiere que vamos a vivir por la eternidad. Así es. Bueno, Dios me los bendiga mis hermanos. Espero que sea de mucha bendición y siempre aliméntese, aliméntese de la palabra de Dios, aliméntese de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar, amén, a toda verdad y toda justicia. Dios me los bendiga mis hermanos, hermanas, que tengan un excelente día y pidamos siempre al Espíritu Santo guía, amén. Él es el que nos va a guiar y nos va a enseñar cuáles son los propósitos, cuáles son los designios, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Dios me los bendiga mis hermanos, que tengan un bendecido día y gracias, gracias por su atención. Amén. Dios me los bendiga y para la próxima. Amén. Amén.